La Navidad es la época más maravillosa del año, incluso para los increíbles. Decoremos nuestra casa. Pero primero comencemos con papá. ¿Qué? ¿Soy un elfo? ¡Gran idea! Ahora es el momento de nuestro gran árbol de Navidad. Chicas, ¿están listas? ¡Wow! ¡Buen trabajo, tío! ¿Qué olvidaste del adorno? ¿Aquí tienes? El árbol es de... ¡Congelado! ¡Oh, no! Mamá está hibernando de nuevo. ¡Papá! ¡Atrapa a mamá! ¡Tiene que funcionar! Es congelado. ¡Gracias, Poli! ¡Cariño, despierta! ¡Oh! ¿Qué? ¡Tío! ¡Eh! ¡Yo no fui! ¡Otra vez! ¡Eso es, tío! ¡Te vas a arrepentir! ¡John! ¿Dónde estás? ¡Tío! ¡Tengamos una pelea de bolas de nieve! ¡Aquí hay más! ¡Poli, cúbreme! ¡Te atraparé de todos modos! ¡Oh, chicos! ¡Esa fue una muy mala idea! ¡Os atraparé! ¡Papá, escóndenos! ¡Escondiéndote detrás de papá, eh! ¡Cobarde! ¡Tíralo, tío! ¡Él lo inició! ¡Dispara! ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¿Qué estás haciendo? ¡Dame todas estas bolas de nieve! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! Necesito algo de música. Ahora puedo dibujar más rápido. ¡Oh, es él! ¿Quién está aquí? ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡No intentes escapar! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Esto es tan adorable! ¡Míraste allá! ¡Soy el Grinch y odio la Navidad! ¡Porque no recibo ni un solo regalo nunca! ¡Pero este año quiero llevarme todos los regalos! ¡Y me los vas a pintar! ¡De ninguna manera! ¡Ah, en este caso, dile adiós a tu familia! ¡Bien, bien! Grinch, dame el cuaderno. ¡Aquí! ¡Un regalo! ¡Quiero más! ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad, Jun! ¡Es hora de abrir tus regalos! ¿Y por qué mis regalos tan pequeños? ¡Vaya! ¡Tengo una almohada nueva! ¡Qué obtuve! ¡Oh, es pesado el mío! ¡Guau! ¡El martillo de Thor! ¡Ahora gobierno Asgard! ¡Oh, lo siento, chicas! ¡Necesito leer las instrucciones! ¡Veamos qué tengo! ¡Es un cambio de tiempo! ¡Oh, lo voy a probar! ¡Guau! ¡Creo que funciona! ¡Polly, deja de experimentar con esto del tiempo conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso es todo? ¿De verdad le pediste loción para las manos a Santa? Sí, ya sabes, el chasquido me seca la piel. ¡Lo voy a probar! ¡Tú! ¡Oh! ¡Mi piel es tan suave! ¡Y está hidratada! ¡Chicas! ¿Dónde está Tío? ¡Aquí está su regalo! ¡Debe estar dormido todavía! ¡Voy a despertarlo! ¡Hey! ¡Tío! ¡Despierta, dormilón! ¡Ya es Navidad! ¡Oh, no! ¡Tengo hambre! ¡Y yo también! ¡Ve, qué hacer ya! ¿Quieres pizza? ¡Oh! ¡Sí! ¿Quieres una PlayStation? ¡Sí! ¿Quieres dejarme ir? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Por supuesto que no! Bueno, valió la pena intentarlo. ¡Esto no es cómodo! ¡Sí! ¡Gané de nuevo! ¡Y perdiste! ¡No! ¡Es porque estoy atado! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos a hacer las condiciones iguales! ¡Ok! ¡Juega ahora! ¡Sí! ¿Cuántos regalos más necesita? ¡Mis regalos! ¡Los adoro! ¡Más! ¡Quiero más regalos! ¡Ayuda! ¡El Grinch me secuestró! ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpe! ¡Olvidaste algo! ¿Qué? ¡Soy el señor Grinch! ¡Está bien, señor Grinch! ¡Tengo una idea! ¡El violín funciona de maravilla! ¡Váyase a dormir, señor Grinch! ¡Genial! ¡Está dormido! ¡Otro intento! ¿Qué? ¡No nada! ¡Solo estoy dibujando! ¡Los regalos! ¿Qué podemos hacer? ¡No podemos perder a Tío! ¡Sudo cuando estoy ansioso! ¡Necesito... ¡Viento! ¡Pienso, Poli! ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¡Retrocede el tiempo! ¡Oh, es claramente una nota! ¿Qué dice? ¡No puedo leerlo! ¡El señor Grinch me secuestró! ¡Dale la vuelta al papel! ¿Eh? ¡Que le des la vuelta al papel! ¡Ok! Todavía no lo entiendo... ¡¿Cómo le doy la vuelta?! ¡Tenemos que hacer todo nosotras mismas! ¡Oh, chicas! ¡Me encontraron! ¿Y ya estás bien? ¡Es él! ¡Es el señor Grinch! ¡Toma esto, secuestrador! ¡Callaron! ¡Oye, eso no es lo mío! ¡Necesitamos cajas más grandes! ¡Alto! ¡El Grinch no es tan malo! ¡Oiga, señor Grinch! ¡Esto es para usted! ¿Otro regalo? ¿Y qué hay adentro? ¿Podemos ser amigos? ¿Quieres decir... ¿Yo conmigo? ¡Sí! ¡Yo digo que sí! ¡Vamos a empezar la fiesta! ¡Es una increíble fiesta en la casa de los superhéroes! ¡Todos nuestros amigos están aquí! ¡Oh, la fiesta estuvo genial! ¿Qué es? ¿Noticias? ¡Esto es todo por hoy! ¡Nos vemos! ¡Nah! ¡Eso no es todo! Noticias de última hora. ¡Un banco fue asaltado por dos peligrosos criminales! ¡Nadie sabe todavía quiénes son ni dónde buscarlos! ¿En serio? ¡Qué aburrido! Voy a tener mi sueño en su lugar. ¡Sean! ¡Fue una buena estafa! ¡Oye, Sean! ¿Está dormido de nuevo? ¡Estaba despierto! ¡Estaba pensando! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Nuestro nuevo tesoro! ¡Un huevo de Faberge! ¡Bien hecho, Sean! ¡Lo colocaré en nuestro museo de cosas robadas! ¡75 mil dólares por un huevo! ¡Increíble! ¡Nuestros tesoros robados! ¿Dónde está el anillo del millón de dólares? ¿Sean? ¿Dónde pusiste el anillo? Cariño, ¿te casarías conmigo? ¿Contigo? No, chica equivocada, amigo. ¿Qué? ¡Me dejaron! ¡Odio este mundo! ¡Oh, un anillo! ¡Una caja! ¡Wow! ¡Me queda genial, ¿verdad? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¡Voy a morir solo! ¡Mi anillo! ¡Idiota! ¡Te vas a arrepentir! ¿Un huevo? ¡Ya tengo hambre! ¡Vamos, Lucy! ¡Tira más fuerte! ¡Ayúdame, genio! ¡Oye! ¿Para qué necesitas mi mano? ¡Hola! ¿Estás despierta? ¡Polly! ¡Date prisa! ¡Ayuda! ¡Polly! ¿Qué pasó? ¡Entraron ladrones! Somos nosotros, pero tenemos que irnos ahora. ¡Teo, date prisa! ¡Deténlos! ¡No se pueden escapar! ¿Qué? ¡Estamos atrapados! ¡Sí! ¡Es mi momento de brillar! ¡Auch! ¡Aléjate, Sean! ¡Funcionó! ¡Lo lograron! ¡Oye! ¿Dónde están los ladrones? ¡Volveremos! ¡Protegemos nuestra casa! ¡Gran plan! ¡Sólo tenemos que mantenernos unidos! ¡Alto! ¡Hola! ¡Oh, miren! ¡Magia! ¿No están aquí por esto? ¡Genial truco de magia! ¡Vamos, Sean! ¡Congelados! ¡Vamos, chicos! ¡Hecho! ¡Descongelar! ¿Qué me pasa? ¿Un hombre de pan de jengibre? ¡Muévete, Teo! ¡Búf! ¿Un malvavisco? ¡Voyan a elatar a los servicios de protección de dulces! ¡Síganme, chicos! ¡Oh! ¡Este es un guardia estricto! ¡Mala suerte! ¡Buena suerte! ¡Nada de dulces en mi cine! ¿Entendido? ¡Aquí está el anillo! ¡Aquí hay un Chupa Chups! ¡Qué suerte! ¡Sean! ¡Idiota! ¿Qué? ¿Otro anillo? ¿Y uno más? ¿Cómo es posible? ¿Una imitación? ¡Oigan, ladrones! ¿Están buscando esto? ¡Tú! ¡Vamos! ¡Síguela! ¡Puedes hacer volteretas más tarde! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ustedes vengan aquí! ¡Ve! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Tres, dos, uno! ¡Chicos! ¡Buen trabajo, Poli! ¡Dibuja a Teo! ¡Mira el anillo! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Coca-Cola! ¡Me estaba esperando! ¿Qué? ¿Un pimiento picante? ¡Oh, no! Gracias, dragón que escupe fuego ¡Agua! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Los Chupa Chups están siendo rehenes! Veamos qué hay ahí ¡Por favor, no exploten! ¡Agua! ¡Sean, ¿estás bien? ¡Estoy muy bien! ¿Qué debemos hacer? ¡Tengo una idea! ¡Sean, escucha atentamente! ¡Eso es todo! ¡Ganamos! ¿Quién es? ¿Policía? ¡Bien! ¡Abriré! ¡Cierra la puerta, oficial! ¡Hola, chicos! ¿No nos reconocen? ¡Somos sus viejos amigos! ¡Buf! ¡Chicos, retrocedan! ¡Las desarmaré! ¡El arma secreta de todos los policías! ¡Cómete tu propia dona, Miguel Ángel! ¡Ayuda! ¡Estoy atascado en glaseado! ¡Ahora! ¡Oye! ¡La teletransportación no funciona! ¡Mira hacia abajo, genio! ¡Oh, no! ¡Estoy encadenada al suelo! Bueno, perdedores, no son tan rápidos después de todo. ¡Golpe de dona! Julia, quítate el peso. ¡Esperen, chicos! ¿Dónde están? ¡Los perdimos de nuevo! ¡Escóndanse detrás del sofá! ¡Silencio! ¡Con suerte no nos encontrarán! ¡Niños! ¡Ahí están! ¡Tengo que esconder el anillo! ¡Ven aquí, señor de los anillos! ¿Dónde está? ¡Dime! ¡No lo sé! ¿Dónde? ¿Dónde está mi chupa chups? ¡Díganme! ¿Qué? ¿Una paleta? ¡No tengo idea! ¡Mis manos están libres! ¡Es hora de pedir ayuda! ¡Hermano, en serio necesito ayuda! ¿Te resfriaste? ¡Dime! ¿Ayuda? ¡Eso es! ¡Estoy tan harto de esto! ¡Debería haber planchado mi sombrero hace mucho tiempo! ¡Sean! ¡No tienes remedio! ¡Responde ahora mismo! ¿Dónde está el chupa chups? ¡Y el anillo del millón de dólares! ¡Hey! ¡Nadie lastima a mis amigos! ¡Rich! ¡Has venido a salvarlos! ¡Es tan lindo! ¡Sean, atrápalo! ¡Corran por sus vidas! ¡Corre, Sean! ¡Así es! ¡Corran y nunca vuelvan! ¡Ganamos! ¡Chicos son libres! ¡Gracias, Grinch! ¡Eres el mejor! ¡Tenemos que terminar todo esto! ¡Ahora están siendo observados! ¡No! 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 ¡Lo siento, amigo! ¡Eso es! ¡Voy a entrar! ¡Debería volver a colgar el cartel! ¿No es el chico? ¡Oh! ¡Tantas palomitas de maíz! ¡Tengo una idea! ¡Ahora es perfecto! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡Caramelo! ¡Helado! ¡Chocolate! ¡Todo está prohibido! ¡No puedo dejar de entrar! ¡Lo que sea! Un equipo de fútbol en un lado ¡Y una pelota del otro! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Ja! ¡Eso fue fácil! ¡Así sea, Ceteo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los dulces valen la pena! ¡Es mi turno! ¡Voy a entrar! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡Tienes demasiados dulces! ¡Respuesta incorrecta! ¡Sígueme! ¡Ayuda! ¡Tómate un descanso, cariño! ¡Y yo iré a ver una película! ¡Todo salió bien! ¡Alto! ¿Qué está haciendo? ¡Tengo que salir de aquí! ¡De nuevo! ¡Más fuerte! ¡Qué fue eso! ¡Ahora es mi turno! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡No, por favor! ¡No otra vez! ¡Oh! ¡Lo siento de antemano! ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¿Quieres un chupete? ¡No me puedes ser tan adorable! ¡Eso es todo! ¡Voy a entrar! ¡No es cierto! ¡Voy a entrar! ¿Qué fue eso? ¡Bien hecho, hija! Está bien, papá va a entrar ahora. ¿Caramelos, bocadillos, tienes algo? ¡Sí, lo tengo todo! ¡Oh, vamos! ¡Déjame en paz! Está bien, entraré por detrás. ¡Hola, chicos! ¡Oh, papá, adelante! Discúlpame, ese es mi lugar. ¡Disfruten la película! ¡Eso es todo! ¡Ya terminé! ¡Renuncio! ¡Lo detendré! ¡Eso es suficiente! ¡Yo seré el guardia! ¡Se arrepentirán de haber venido a mi cine! ¡Nos hemos quedado sin bocadillos! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Alto, increíbles! ¡No van a entrar! Necesitamos un plan. Decidimos quién entra primero. ¡Puedan discutirlo todo lo que quieran! ¡No vencerán a la bola mágica! ¡Impresionante! ¡Ahora todos los superpoderes de los increíbles son míos! ¡Teo, tú vas primero! ¡Alto! ¡Nado de Snickers gigantes! ¡Sí, hemos pasado por esto! ¡Voy a dibujar un equipo de fútbol! ¡Prepárate! ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Esa es mi línea de defensa! ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Dónde está el equipo? Lo dibujaré una vez más. Esta vez funcionará seguro. ¿Qué opinas? El papel debe estar malo. ¿Qué tal esto? ¿Y ahora? ¡Oye, mira atrás! El único chico que apareció es nuestro conserje. ¡Y no está feliz! ¡Pobre Teo! ¡Eso es! ¡Me ocuparé de ese guardia grosero! ¡Estoy a punto de enviarlo a un agujero negro! ¡Hola! ¡Oye, ¿por qué no funciona? ¡Vamos, manos! ¡No me decepcionen! ¡Gran ritmo, amiga! ¡Lo seguiré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta canción se llama No entrarás! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Julia, cariño, no te preocupes. Podrás viajar de nuevo. ¡Eso es todo! ¡Mi turno! Hola, ¿puedes sostener esto? ¡Concéntrate! ¡Volveré el tiempo atrás! ¡Oh! ¡Mis manos controlan el tiempo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Mis manos no funcionan! ¡Te odio! ¡Oh, eso es tan triste! Cariño, sé que te asustan los mimos. ¡No llores! ¡Papá lo manejará! ¡Papá es súper fuerte y te golpeará ahora mismo, hombre boina! ¡Bye! ¡Siente mi poder! ¡Auch! ¡Mi mano! ¿Qué pasó? Una puerta invisible. Se abre hacia afuera. Hola, ¿terminaste? ¿Cómo te atreves? ¿Dónde están nuestros superpoderes? Los tengo. Aquí. Y no pueden conseguirlos. ¡Mamá! Necesitamos ver a mamá ahora mismo. ¡Vamos! Nuestra teletransportación no funciona. Tendremos que caminar. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Levántate! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Por dónde empezamos? Se robó nuestros superpoderes. ¡Ese guardia malo! ¡Los puso en una bola mágica! ¡Sin pánico! ¡Mamá puede manejarlo! ¡Ánimo! ¡Vamos a recuperar nuestros poderes! ¿Mamá? ¡Trae a mamá! ¡Cuidado! ¡No la dejes caer! ¡Mamá! ¡Es hora de despertar! ¿Qué? ¿Ya llegamos? ¡Ahí está! Bueno, guardia, esto es la guerra. ¡No la dejes caer! ¡Oh! ¡Nuestros poderes! ¿Mamá? ¿Vieron eso? ¡Lo vencí! ¡No la dejes caer! ¡No la dejes caer! ¡No la dejes caer! Gracias por ver el video.